En Yumbo, la gobernadora Dilia Francisca Toro entregó la buena noticia a la comunidad sobre la construcción de la vía Cali-Yumbo en el sector de Demenga hasta Crucero de Apa. Cuesta más o menos 30 mil millones de pesos, ya en el plan de desarrollo se aprobó, ya se han apropiado los recursos para la primera fase, tanto ampliación de acueducto de alcantarillado como compra de predios por valor de 4 mil millones y vamos a comenzar esa primera fase de 11 mil millones de pesos. Ya la señora gobernadora firmó el decreto de utilidad pública y estamos en el proceso de adelantar las ofertas para comprar los predios y de inmediato sacar la licitación. Asimismo, a través de la gobernación se contrató con el Comité de Cafeteros el programa Camineros para el mantenimiento de las vías terciarias. Que contratamos con el Comité de Cafeteros para que el Comité de Cafeteros haga un trabajo en las vías porque se necesitan ellos para poder mantener la vía en buen estado. Los yumbeños aplaudieron el inicio de la compra de predios de la vía Crucero de Apa, el primer paso para que arranquen las obras en la vía. Me parece algo excelente, gracias a Dios se va a dar y para que igualmente ella conozca los proyectos y las cosas que nosotros como yumbeños estamos necesitando. Pues me parece interesante que haya unos acercamientos con las comunidades, con el pueblo vallecaucano. Consideramos que la gobernación del valle en un territorio estratégico como es Yumbo Capital Industrial del Valle del Cauca juega un papel muy importante en los procesos de desarrollo de nuestro municipio.